El Pleno del Congreso otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el caso Moreno. Por la mañana el presidente Kuczynski afirmó que en ese caso fue víctima de la corrupción de una persona que utilizó una oficina pública para hacer negocios privados y sostuvo que reaccionó rápido ante la denuncia, a diferencia de otros gobiernos que demoraron meses en reaccionar ante situaciones similares. El presidente Kuczynski propuso la creación de una pensión vitalicia para los bomberos que resulten víctimas de su trabajo. Por su parte la congresista Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuesto, reveló que la partida que se asignará a los bomberos para el 2017 prácticamente duplica la de este año, pero consideró que aún así no es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Y el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo que busca optimizar la carrera policial. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sostuvo que se mejorarán los niveles de coordinación y articulación de la Policía Nacional y se fortalecerán la línea de mando y disciplina de sus integrantes. Entre tanto, el pleno del Congreso aprobó adelantar para octubre el quinto tramo del aumento progresivo en las remuneraciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El presidente Kuczynski aseguró que apoyarán a la policía, pero que primero en esa institución tienen que estar limpiecitos de malos elementos. Congresistas de oposición pidieron que el ministro del Interior, Carlos Basongrío, asuma su responsabilidad sobre los sucesos en las bambas luego de los enfrentamientos entre la policía y los comuneros de la zona que dejaron como saldo muerto. De otro lado, la ex candidata presidencial, Verónica Mendoza, reclamó una estrategia de desarrollo para el sur de parte del gobierno, señalando que este no puede ser visto como una despensa de minerales. Ya sabe usted que para estar informado a las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canalien.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Importada. Hoy nos acompaña Mari Lauer. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a... Antes de presentar a nuestros invitados, queríamos comentar con ustedes un tuit que ha publicado el expresidente Alan García, que parece ser una respuesta a una invitación anterior que le habría hecho el presidente Kuczynski. Si tenemos el tuit, lo ponemos y lo leemos. Hoy recibí una llamada del presidente Kuczynski. Nos reuniremos mañana en mi casa. Intercambio amical de ideas. Es lo que dice García. Y bueno, por ahí han filtrado más información y dicen que García será el que cocinará, el que propondrá al menos esta vez, en fin. Pero parece que es una iniciativa de García que Kuczynski ha aceptado. Parece. No se sabe. El intercambio de ideas se va a quedar uno con las ideas del otro. Si es que en efecto es un intercambio. Eso podría ser peligroso. Bueno, se le quieren a que van a conversar. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto políticamente? ¿A la gente le va a gustar que Kuczynski y Alan se vean a cada rato? Almorecito, almorecito, pisco sour, pisco sour. No creo que la gente esté preocupada ahora por ese tipo de detalles. Si usted lo dice. Vamos ahora sí con nuestros invitados. Están con nosotros Didel Columbus, analista político, y Luis Saiz, analista político también. Y bueno, les traslado la pregunta. ¿Estos mensajitos que suenan casi a somos amiguis, PPK y yo, por parte de Alan García, ¿tienen alguna lectura? ¿A quién benefician políticamente? Porque siempre hay alguien que gana y alguien que pierde en política con este tipo de mensajes. Bueno, yo creo que el hecho que un expresidente se reúna con un presidente de turno no es una mala cosa para la gobernabilidad del país. Especialmente cuando el grupo del expresidente está golpeando al gobierno del Congreso. Entonces creo que eso es una cosa que es buena, conversar qué y cuáles son y ponerse de acuerdo probablemente. Yo creo que en el caso de los almuerzos de ida y venida con un mala, se terminaron con muchos funcionarios de un mala todavía continuando en el gobierno, ¿no? Entre ellos los dos viceministros de Energía y de Minas. Entonces, y ahora vemos también aquí que en la anterior reunión, también el embajador, nombraron un embajador en España muy amigo del presidente García, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que que dos expresidentes se reúnan no es algo fuera de lo normal. Yo creo que es algo bastante usual. El tema sería cuál va a ser lo que van a conversar. El menú. Claro, claro. Se supone que un expresidente se reúne con un presidente en ejercicio para un poco volcar su experiencia de gobierno hacia el nuevo presidente y que él pueda aprovechar ese know-how para ver cómo sale de ciertos aprietos, ¿no? Dada la coyuntura, pues... Exacto. No sé, conversarán, con el perdón del presidente y del expresidente, cómo salió uno del fanenón y cómo sale el presidente actual del negociazo, ¿no? Temas diversos pueden conversar, pero yo creo que finalmente en este momento el presidente Kuchinsky en vez de estar en almuercitos debería estar preocupado mejor en dar un mensaje más claro y contundente de cuál es su posición sobre ciertas cuestiones de gobierno, ¿no? Como por ejemplo el tema este del señor Moreno que sigue todavía dando vueltas y que creo que el presidente ha salido a decir de forma muy optimista, ¿no? Que él reaccionó casi casi a los 30 minutos de que ocurrieron los hechos. A lo mejor cuando uno es presidente el tiempo se ralentiza de forma distinta a los demás seres humanos, ¿no? Pero, no sé, ese es un tema que lo sabremos algún día. Bueno, precisamente ese es el primer tema que vamos a abordar hoy. Por un lado, el hecho de que el Congreso aprobó darle facultades a la Comisión de Fiscalización, investigadoras, para que haga una pesquisa sobre el caso Moreno. Y de otro lado, lo que ha dicho, como recuerda Dietl, el presidente Kuchinsky, una vez más acerca del caso Moreno. Vamos a escucharlo. Y yo he sido víctima en Palacio de la Corrupción. De alguien que se me metió ahí, que lo chequeamos y decía, está limpio. Y después resulta que se utiliza una oficina pública para hacer negocios privados. La respuesta a eso es fuera. Y te vamos a denunciar y te vamos a investigar y eso está en proceso. Y lo hicimos a la media hora de tener la noticia. No como ha pasado en gobiernos anteriores, que se espera meses y meses. El primer día se hizo. Y por eso ahora hemos presentado al Congreso ayer un proyecto de no prescripción de los crímenes de corrupción. Y estoy seguro que lo van a probar. Bien. Efectivamente lo de la media hora es una percepción curiosa del tiempo, ¿no? Porque todos recordamos que cuando se le preguntó dos días después al propio presidente Kuchinsky las razones de la renuncia, él dijo que era porque tenía mucho trabajo y por razones personales. Así es. O sea que no es solamente un problema de percepción del tiempo, sino un problema de percepción de lo que se dice. Y de las actitudes. Y eso llama a la preocupación en realidad. Porque efectivamente el presidente salió casi que a decir, bueno, se fue porque tenía mucho trabajo. Yo le estaba quitando tiempo y entonces lo dejé a su pedido, lo dejé libre para que pudiera dedicarse a sus cosas personales. Y luego de tres días después viene a salir el primer ministro y dice, no, el señor había un audio, había tel, había tal cosa. O sea, cuando uno conoce y ha trabajado un gobierno por dentro, uno sabe perfectamente que esas cosas no hay días de por medio. O sea, todo se sabe en el instante. Cuando hay una noticia mala, el presidente la sabe al minuto siguiente. Al minuto siguiente. Entonces, y es el presidente el que decide qué hacer. Y el presidente en este caso pateó el tema para adelante en la idea de que seguramente podían controlarlo, mantenerlo en el ámbito interno. Y eso no pasó, porque como acaba de señalar, todo se sabe. ¿Qué es eso? A ver, el presidente creo que tiene una concepción un poco extraña de cómo han pasado las cosas. A lo mejor él tiene una versión muy peculiar de las circunstancias del caso del señor Moreno. A mí me preocupa que él diga, muy tranquilo, que él ha sido víctima de la corrupción. En todo caso, yo no diría que víctima de la corrupción, en todo caso ha sido víctima de la negligencia de su entorno, que no ha sabido filtrar a sus colaboradores. No, porque el señor Moreno no era una persona nueva en el entorno gubernamental. Y en corrupción. Bueno, y en eso también. Y él dice, se metió ahí y no se metió, lo metieron. No, claro. Lo pusieron, digamos. Él lo llevó. Es más, más de un ministro cuando se le ha preguntado, porque hasta ahorita nadie responde, cómo llegó el señor Moreno a Palacio de Gobierno, todo el mundo dice, bueno, fue designado por el presidente y defraudó la confianza del presidente. Consecuentemente, quien lo llevó directamente fue el presidente. Y además, ser víctima de corrupción, sería también explicar cómo así el presidente firmó junto con el premier una resolución donde designaban a este señor y le daban funciones cuasi ejecutivas. El señor era casi un ministro. A un asesor nunca se ha visto que se le den las funciones para disponer de logística, de apoyo técnico. Es más, había tenido algunos enfrentamientos con la ministra. Bueno, la ministra de Salud ha negado eso. Ha negado, pero ha corrido por lo menos el rumor de eso, que sí existió en algún momento por algún tema de compras o de nombramientos incluso de personas, una situación complicada, difícil, en fin, no armoniosa, podríamos decir, entre la ministra y este asesor. Pero si la resolución que se prepara y que se firma es distinta a la resolución de Orquídez Ceballos y es distinta a la resolución de San Román. ¿Qué dice esta resolución? A todo el sector público que le dé todas las facilidades para hacer lo que él quiera. ¿Quién introdujo ese artículo distinto? ¿Eso qué significa? Inclusive la ministra de Salud tiene que hacer eso. Sí, claro. Porque así lo determina el nombramiento. Entonces, yo creo que ya hay, y después, claro, entonces vemos que la ministra dice una cosa, el presidente dice otra. Hoy día, por ejemplo, ya hay un tema que vamos a ver después sobre el incendio. El presidente dice, los archivos están en perfecto estado. Y la ministra dice, todo lo que había ahí, el 80% no existe. Sí, documento. Entonces, ¿a quién le creemos? Segundo, Zavala dice, él es funcionario público. Sale el presidente, no, no es funcionario público. Por favor, entonces, ¿cómo es esto? Y yo creo que ahí están produciéndose ya muchos temas en los cuales el Ejecutivo, los ministros dicen una cosa y el presidente dice otra. Como que no hubiera mucha comunicación entre ambos. Y eso es, y eso sí preocupa, porque, por ejemplo, el mensaje que dio el presidente el día lunes, que obviamente, ¿quién no va a estar de acuerdo con que un presidente salga a decir que va a combatir la corrupción? Además, es lo natural, ningún presidente en su sano juicio diría lo contrario. Pero, por ejemplo, sacando el tema de la muerte civil que propuso, ¿no? Él señaló, instruyo al premier para que el premier proponga una reestructuración del despacho presidencial y filtren mejor el tema de los asesores y consejeros presidenciales. ¿No? Pero, ¿acaso nadie le ha informado al presidente de la república que es su gestión como presidente el que rebajó todos los requisitos para ser asesor y consejero presidencial? Porque Humala, con la norma que había dejado, te señalaba, pues, una serie de requisitos que, por lo menos, tenías que hacer un bachillero universitario para poder asesorar al presidente. Sí. ¿No? Porque algunos han dicho, están discriminando a los jóvenes que no pueden asesorar. No, no, eso no es un tema de edad. Es un tema de preparación. Porque uno puede ser joven y ser preparado para asesorar a un presidente. Pero alguien que no tiene preparación... ¿En qué podría asesorar a alguien que está cursando una carrera universitaria recién? A alguien con la experiencia de gobierno que tiene el presidente Kuczynski, que es economista, magíster, doctor en economía, ¿no? Y, por si fuera poco, ha sido premier durante muchísimos años, ministro y demás. Entonces, difícilmente podría un estudiante asesorarlo. Y la lógica de un asesor o de un consejero es de que esta persona tiene que ser una ducha en determinada materia mucho más que el asesorado. ¿No? Si no, no es asesor. Entonces, ese tipo de cosas creo que finalmente le pasa factura al presidente. Como decía Lucho, es funcionario. Después dijeron, sí es funcionario, no es funcionario. Y han estado en una discusión durante 10 días prácticamente sobre eso. ¿Quién está gobernando? ¿Pedro Pablo Kuczynski? ¿O él ha delegado a sus ministros del gobierno? ¿Se puede uno hacer esa pregunta? Y él está más bien viendo el tema de las relaciones internacionales, de manejar la imagen presidencial, de ir donde los niños, de asistir a todos los eventos y bailar también y estar presente. En fin, ¿tener esa empatía con la población que mantenga un nivel de popularidad, digamos, esta cercanía con la gente que pareciera haberle funcionado bien, pero que en los asuntos serios, de fondo, de manejo del Estado, él hubiese cedido estas facultades o esta labor que le corresponde a los ministros? ¿Podemos llegar a ese extremo o no? Tú haces una pregunta complicada y que va al punto, como siempre. El tema es que yo creo que todavía es un poquito antes para poderla contestar, creo un poquito prematuro, creo que todavía tenemos que mirar un poco más. Si esto sigue así, entonces es un poco lo que pasa, lo que estás diciendo. Y va a suceder eso. ¿Y dónde vemos ese tipo de gobierno? Lo vemos más en Estados Unidos, lo vemos más en otros países donde el primer ministro tiene un mando real. En Estados Unidos no, no, en Estados Unidos es presidencialista. Es presidencialista. En Francia, en Portugal, digamos, hay gobiernos... Jamás se está inaugurando una obra, ni está yendo a negociar con la gente, no. El presidente está visitando las cosas, en temas globales, en temas globales. Y claro, apoyando campañas, sí, sí. Pero darle poder al primer ministro, que es lo que en el pasado, cuando estaba el gobierno de Humala, han estado pidiendo que le den poder al primer ministro. La Constitución del Estado señala que el primer ministro es el coordinador de los ministros. El vocero del gobierno. O es el jefe del gobierno. Entonces, el jefe del gobierno no es el presidente. Pero en este caso yo creo que él, el presidente, está delegando bastante al premier Zavala. Y el premier Zavala, indudablemente, que es una persona joven, que también tiene un futuro por delante en lo que vaya a ser, tiene que cuidar su prestigio también. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que pueden producirse problemas en términos que es lo que estamos empezando a mirar. De que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, uno dice otra cosa, y otro. Entonces, yo creo que ahí, en realidad, para hacer resumiendo, creo que si esto sigue en esa tendencia, pues yo creo que vamos a tener que hacer un buen esfuerzo de llamada de atención. Los políticos tendrían que hacerlo, porque este es un país presidencial. Y el presidente tiene que liderar, dirigir, y es lo que vemos que no está haciendo. Pero si vamos en la línea de lo que tú señalas, Mávila, sí sería un poco preocupante, ¿no?, porque finalmente me traería, pues, a colación lo que dijo el señor Violeta, de que el presidente de la República está secuestrado. Entonces, un presidente de la República, secuestrado, hasta ahorita no se sabe por quién, ya te da una mala señal de cuál es la visión de gobierno que nos espera. Entonces, si vamos a hablar de que el presidente le va a delegar, básicamente, el manejo del Estado al Consejo de Ministros, estaríamos, pues, admitiendo que el presidente no está en capacidad de ejercer el rol presidencial. No, porque la Constitución te establece de que quien dirige al Estado es el presidente de la República. El premier y los demás son sus consejeros, son sus apoyos, o son su apoyo, ¿no? Si en el gobierno de Humal o quizá en otro gobierno se ha pedido, pues, que se empodere más la figura del premier, ha sido porque se ha visto, pues, quizá la incapacidad política o de alguna otra naturaleza de un mandatario que lo orillaba, pues, a tener que apoyarse o delegar prácticamente el poder en un tercero. Pero yo no creo que eso le pase al presidente Kuczynski, espero que no sea así, porque sí sería bastante complicado, ¿no? Y, finalmente, quienes llevaron al presidente al poder lo eligieron a él para que gobierne. No el ministro Zavala, que nadie duda de sus capacidades profesionales, pero a él no lo eligieron para gobernar. Sí, pero en la pregunta que hace Mávila, el presupuesto no es el del secuestro. El secuestro, finalmente, es una situación involuntaria. Ella pregunta si el presidente deliberadamente, voluntariamente, ha cedido el poder en determinados terrenos. Las dos cosas serían preocupantes, pero no son las mismas, digo. Sin duda. Sin duda. Es decir, manejen ustedes esto. Yo voy a conversar con García porque mañana me he invitado a su casa a almorzar. Y, claro, y a ver, pues, oye, ¿cómo va? A propósito del comentario que hacía de la coyuntura, ¿no? Porque ese almorzo se podría entender de otra manera, como lo decíamos, es bueno, ¿no? Si uno habla con un lenguaje políticamente correcto, qué bueno que dos, un expresidente y un presidente se reúnan. Pero estamos en un momento en el que la popularidad del presidente Kuczynski ha tenido su mayor bajón. Se dice incluso que la luna de miel acabó, donde realmente no se ven acciones concretas. Mucho plan, mucho diagnóstico, mucho bicentenario, pero... Y encima tiene la mala suerte de que ocurra una tragedia como la que ha ocurrido con los bomberos. En fin, un momento complicado para él. Y que lo pone a prueba. Y que lo pone a prueba. Ya hay un primer muerto. Exacto. Entonces, y ahora se va de viaje, acaban de aprobarle que vaya de viaje a una reunión en Cartagena. Sí, es un gabinete binacional. No, 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 es la reunión de la Cumbre Iberoamericana. Ah, en la competencia. Pero sí, pues es preocupante. Y en el tema de la reunión de ambos presidentes, ¿no? Quizá el presidente García sí lo podría asesorar en el tema de reacciones políticas, ¿no? Cómo reaccionar ante alguna crisis determinada. Porque, al margen de que el presidente esté convencido que él reaccionó a la media hora de que sucedió todo, ¿no? Y esté en su derecho de pensar que el tiempo transcurre de forma distinta. El presidente García, por ejemplo, cuando pasó lo de los petroaudios, ¿no? Y la frasecita del Faenón, creo que salió a los dos días, creo, máximo, fue a los dos días. Y dijo una frase que obviamente no le va a gustar recordar a algunos expolíticos. Entonces, calificó de ratas a determinados políticos. Y por más que algunos digan que fue un gesto vacío, fue de todas maneras un deslinde político de la posición del presidente respecto de un hecho. ¿No? Dos días después de que pasó el tema de los audios y que ya el gobierno sabía lo que estaba pasando, en vez de decir, pues, ratas o algún calificativo como para sentar una posición mediáticamente fuerte, lo que dijo fue que el señor había renunciado porque tenía su homenaje. ¿No? Entonces, eso no ayuda mucho. Y en todo caso, quien ha puesto la nota enérgica políticamente ha sido, pues, la ministra Perestello, cuando habla, pues, de separar el gobierno de los gorgojos. Entonces, García, la gestión García quería combatir a las ratas. La ministra Perestello, asumo que la gestión Kuczynski quiere matar a los gorgojos. Pero, entonces, son posiciones que políticamente tiene que asumir el presidente y lo tiene que hacer de forma inmediata. Porque si va a esperar, pues, diez días, casi dos semanas, entonces el reflejo va a ser, por ejemplo, de que en la encuesta última de Ipsos no solamente tiene un bajón de ocho puntos, sino que es 45% de los encuestados que piensan que el gobierno hace nada o le interesa poco el tema de la lucha contra la corrupción. Y eso sí le puede pasar a una factura bastante complicada. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con lo que ha dicho el presidente Kuczynski a propósito de lo que ocurrió con los tres bomberos lamentablemente fallecidos durante la operación antes de ayer y ayer. Con esto volvemos. Muy bien, Mario había anunciado que íbamos a tocar el tema siempre, hablando del presidente Kuczynski, pero esta vez de la reacción que ha tenido frente a la tragedia de los tres bomberos que han perdido la vida en este terrible incendio en el Agustino. Él ha propuesto la creación de una pensión vitalicia para los bomberos, y esto porque todos sabemos que las condiciones en realidad, no solamente de trabajo, sino de pensión, de seguros, etcétera, son muy frágiles para ellos. Se supo que tienen un seguro de vida a través de salud, pero el monto realmente es mínimo. Sí, son precarias las industrias. Exacto. La congresista Cecilia Chacón, por otro lado, ha revelado que la partida que se va a asignar en el presupuesto del 2017 duplica la de este año, pero considera que todavía estamos atrasados para lo que debería ser el nivel ideal. Y estamos viendo ahí justamente una... Andrés, no podemos hacer caricatura porque no pretende causar hilaridad en este caso. Una imagen, digamos, es una ilustración... Claro, ahora, se grafica y lo más visible siempre son las necesidades que tienen los bomberos en cuanto a equipos, los uniformes, los elementos de protección que cuentan. Pero en este incendio del Agustino hubo otros asuntos también. Es decir, hoy todos nos volcamos a las familias de los tres muertos, pero ojo, agua como siempre, hidrantes que no funcionaban, falta de solidaridad de muchas municipalidades que no enviaron las cisternas cuando se estaba clamando por ayuda. El diseño urbanístico del Agustino es una locura. La zonificación hace que se pueda permitir que una familia o que muchas familias vivan al lado de una fábrica de zapatos que contiene mucho material inframable y que corre serios riesgos de incendios. Entonces, el tema es más complicado y las reacciones que estamos viendo son más bien reacciones que apuntan al centro, a los protagonistas de la tragedia, correcto, pero que podrían ser incluso interpretadas como populistas si uno tiende a pensar mal. Es decir, hoy nos acordamos de los bomberos porque hay tres muertos, pero el análisis de por qué pasó, qué pasó, si fue provocado o no, como que no se siente aún. No sé, dejo la pregunta abierta para ustedes. A ver, para empezar yo creo que el tema de los bomberos hay que rendir homenaje a todos ellos, no solamente a ellos, a los que han muerto, que yo creo que indudablemente es el extremo de la vocación del bombero, que tiene que ser una persona, tiene que ser un ser humano muy solidario. Porque si va a dedicar su tiempo libre o se hace tiempo libre para acudir a ayudar, que nadie lo remunera, realmente hay que ser muy solidario, ser un alma solidaria. Eso por un lado, y yo creo que eso merece el respeto de todos los peruanos. Por ahí vi una caricatura que decía que los políticos debían ser voluntarios y los bomberos deberían de pagarles lo que le pagan a los políticos. Y yo creo que debiera ser así en realidad, o por lo menos más cerca a eso. Pero creo que nos hemos demorado muchísimo en hacer, en profesionalizar e institucionalizar el servicio de bomberos en Europa. No podemos seguir con bomberos voluntarios, no podemos seguir. Los bomberos nuestros, los bomberos ya en todos los países son profesionales, tienen un salario, tienen una escala de, ¿cómo se llama?, de crecimiento, etc. Y alguien, un presupuesto que se ocupa del material que requieren de acuerdo a cómo la ciudad va modernizándose y creciendo, ¿no? Acuérdate que no hace mucho no tenían escaleras telescópicas para poder llegar a algunos de los edificios que había en Lima, que no son de los más altos de América Latina. Entonces, creo que ahí hay un tema de profesionalización, institucionalización y de todo el tema de equipo que tú has señalado, Mávila. Sin embargo, esto está bajo la PCM. Y la PCM es uno de los 40 organismos que tiene a su cargo bomberos. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que la PCM debiera de plantear con respecto a esto? Es encomiable que el presidente Kuchinsky haya dicho, ay, vamos a darle pensión vitalicia a estos tres solamente. Y a aquellos que puedan morir en circunstancias similares. No ha dicho a todos los bomberos, sino solamente a los que puedan fallecer en cumplimiento de su servicio. Entonces, yo creo que eso tiene que hacerse distinto. Tiene que hacerse distinto. Creo que en esto los municipios tienen que intervenir y también poner su parte en el asunto. Porque el municipio cobra al ciudadano para que la ciudad funcione. Y una de las partes que funcione es la seguridad. Y esta tiene que ver con los mecanismos de incendio y otras cosas que hacen los bomberos, no solamente dicen. De manera que, yo creo, es loable que el Congreso ha duplicado el presupuesto para los bomberos. Pero eso no va a resolver el tema porque es tan bajo, tan bajo, tan bajo que no sirve. Es el doble de nada. Exactamente. Entonces, yo creo que o los asimilan a algunos de las instituciones, ¿no es cierto? Y ya tienen sus ingresos y etcétera. Y capacitan y hacen las cosas en serio. O sea, en el Perú estamos acostumbrados a hacer las cosas así nomás. Y no podemos seguir haciendo, si queremos ser un país respetable, seguir haciendo las cosas así nomás. Yo voy a hacer un comentario un poco apartándome de lo que dice Lucho. Porque tenemos en el Perú, en el Estado, perdón, tenemos la mala costumbre de solamente le prestamos atención a un problema cuando sucede una desgracia. Y justo cuando sucede una desgracia, todos los políticos son de los más generosos. Ofrecen pensiones en caso de fallecimiento, fallecimiento en el ejercicio de la función, quieren duplicar los presupuestos. Pero los políticos, las autoridades, los congresistas, el presidente, los ministros, tienen que entender que gobernar no solamente significa salir en las cámaras de televisión a decir, miren qué buena gente soy. Gobernar implica también planificar. El problema de los bomberos no es de ahora. El problema de los bomberos se viene arrastrando de décadas. Ayer escuchaba al jefe del Cuerpo General de los Bomberos, que creo que estaba en Abocajarro, y que decía, bueno, que la última vez que se renovó el equipo de los bomberos ha sido prácticamente en el año 80, y que en el gobierno normal se compraron unas cuantas ambulancias. Entonces, eso quiere decir que no hay planificación en cuanto al gasto. ¿De qué me sirve, como dice Mario, darle el doble de cero? Porque lo que reciben los bomberos es casi nada. Lo que dice Lucho también, las municipalidades apoyan. Y hay municipalidades que apoyan financieramente a los bomberos. Por ejemplo, Miraflores, San Isidro, La Molina. Porque son municipalidades que tienen recursos, pero hay distritos en los que no hay recursos, y no hay de dónde darle a los bomberos. Entonces, ese es un tema. La falta de planificación que hay en el Estado. El tema de sensibilidad por el fallecimiento de los tres bomberos, bueno, aquí no le va a tocar el corazón que haya pasado. Pero hay que ver un poquito más allá para que eso no vuelva a ocurrir. Que es que el Estado tiene que empezar a planificar sus acciones. Y en segundo lugar, creo que un poco lo que tú decías, Mavila, ha pasado un poco desapercibido ya el hecho de que los señores han fallecido y todos estamos apenados por ello, pero han fallecido tratando de apagar un incendio que compromete instalaciones del Ministerio de Salud, en donde justamente ha reventado un escándalo mediático sobre convenios, documentos y demás. Compras. No, compras y una serie de cosas más. Yo no quiero ser una persona insensible porque está dejando de lado el fallecimiento de estas tres personas, pero tampoco podemos dejar pasar esta situación. Porque hasta ahorita nadie explica qué documentos se han quemado, qué pasó. Creo que Lucho comentaba que el presidente ha hecho todo este intacto, no pasó nada, y la ministra de Salud ha salido a decir lo contrario, lo cual parece que ya es una costumbre en este gobierno, que todo el mundo contradice al presidente. Y que se aclare el tema, sobre todo por lo sensible de la situación por la que está trabajando este gobierno. Ahorita está en una crisis, y por el tema del CIS en el que estaba metido Moreno. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sector salud va a ser complicado. Acabo de ver en Twitter que le han dado facultades a la Comisión de Fiscalización, no solamente para lo de Moreno, sino también la han ampliado para el tema de investigar de salud y los convenios del Ministerio del Interior, que debo entender que son aquellos en los que participó Moreno y que el ministro Basombrío creo que dejó después sin efecto la comisión o algo por el estilo. Entonces, esos temas también tienen que abocarse el presidente, las autoridades, y informarnos qué es lo que está pasando. No dejo de aplaudir, que me parece genial que le quieran dar una pensión vitalicia a los deudos, en este caso no a los difuntos, pero eso no soluciona el problema, pues eso es poner simplemente un parchecito. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Kuchingi sobre eso. Tenemos que apoyarlos más, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, equipándolos mejor, la ropa que ellos tienen muchas veces es vieja y no están bien protegidos. En los equipos ha habido corrupción en el pasado, tenemos que limpiar eso, tenemos que crear una pensión vitalicia para víctimas del trabajo, como estos tres caballeros que han muerto en la primacía de su vida, y dejan hijos, incluso uno que no ha nacido todavía. Entonces, todo esto es una tragedia, pero tenemos que aprender de esto para ir adelante y apoyar a los bomberos muy sacrificados. El mensaje se le escucha apagado al presidente, y creo que nadie espera que el presidente Kuchingi sea un orador como Alan García, pero a veces la modulación de la voz te deja sentir cuál es el sentimiento con el cual el presidente te lo está diciendo. La frase es una frase que cualquiera podría decir. ¿Cuál? Lo que acaba de decir, el presidente ha dicho, tenemos que apoyarlos más, su ropa está desgastada, su ropa no los protege. Digo, si me circunscribo a esa, como la reacción del jefe de Estado frente a una tragedia de esas dimensiones, es lo mismo. Señor Zavala, los bomberos, el Cuerpo General de Bomberos depende de usted. Quiero el día lunes en mi oficina, quiero un informe de qué vamos a hacer para que los bomberos no vuelvan a pasar esto nunca más. Eso es la actitud que tiene que tener un gobernante. Acciones de Estado. El resto es, pues, así nomás. Bien. O bueno, no también, pero en fin, tenemos que ir a una pausa y regresar con el siguiente tema que tiene que ver con el decreto legislativo que ha aprobado el legislativo para optimizar la carrera policial. Con eso regresamos. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema. De alguna manera se había anunciado antes de ir a la pausa. El Ejecutivo ha aprobado el decreto legislativo que busca optimizar la carrera policial. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha sostenido que se mejorarán los niveles de coordinación y articulación de la policía, se fortalecerán las líneas de mando, han hecho una serie de cambios para ello también y disciplina de sus integrantes. El Pleno de Congreso, por otro lado, aprobó adelantar para octubre el quinto tramo del aumento progresivo que estaba ya destinado para las remuneraciones de la policía y las Fuerzas Armadas. El presidente ha indicado que apoyarán a la policía, pero que primero en esa institución, y esto es lo que llamó la atención, tienen que estar limpiecitos. Ahora, la corrupción es un problema que es imposible de eliminar. Es tan antigua como los seres humanos, digamos. A lo que voy es a que está bien tener acciones efectivas en contra de la corrupción y es bueno que hay que tener filtros, pero no se puede condicionar. ¿Cómo saber que en la policía no hay más corruptos y cómo condicionar a la policía para que reciba apoyo hasta que estén limpiecitos? ¿Qué significa ese proceso de limpieza previa que impone el presidente como requisito para apoyar a la policía? ¿Por qué no empezamos por escucharlo? ¿Sí? Y en esa medida no hacemos la idea de cuál es el batiz que puede haber requerido imprimirle algo. Y hay demasiado crimen en el Perú, como sabemos, pero el ministro que está sentado aquí atrás, no te escondas, levántate, saluda. Él ha empezado un programa de limpieza de las fuerzas policiales. Entonces, vamos a apoyar a nuestros policías, pero queremos que todos estén limpiecitos. Y siempre en un barril hay una manzana podrida. La vamos a sacar. Ya empezamos. Y vamos a dar recompensas a los que denuncian a delincuentes. ¿Por qué? ¿Es un requisito la limpieza absoluta? ¿O es solamente una manera de expresarse para decir que van a ser muy exigentes? Yo espero que sea una manera de expresarse, porque si no normalmente estaríamos aquí en una contradicción. Primero, le vamos a dar el aumento ahora, en octubre, porque el Congreso acaba de aprobar que es en octubre. Ah, no, primero van a tener que estar limpiecitos. ¿Y quién define cuando están limpiecitos? O sea, que ¿cuándo van a recibir los policías su otra parte? Entonces, eso es un primer punto, ¿no es cierto? El segundo punto que a mí me preocupa es, dice, fortalecer la cadena de mando. ¿Qué significa que no hay cadena de mando? ¿Que está resquebrajada? Uy, ahí sí que tenemos un problema serio. Y yo te quiero decir que estoy preocupado porque parte de esto es lo que ha pasado en las bambas. O sea, el ministro dice, yo no he mandado a nadie. El director de la policía tampoco. El jefe de operaciones tampoco. Entonces, ¿quién lo mandó? Un coronel que estaba ya en la oficina de la minera. De la minera, claro. Y que actuaron aparentemente sin autorización. ¿Y meten bala? De sus jefes directos, sí. Por favor. Entonces, si eso es el resquebrajamiento de la línea de mando, entonces en la policía hay un problema muy serio. Y yo creo que aquellos que han estado en la policía, todos estos generales que han estado, tendrían que pronunciarse al respecto. Porque la verdad que si las cosas son así, pues lo que necesitamos ya es otra policía, entonces. Yo creo que eso no es una... A ver, el mensaje tal cual no creo que ayude mucho porque si tú quieres replantear, creo que la frase que se utilizó en campaña fue refundar a la policía. Tú la frase que hay que refundar, no vas a erradicar, eliminar a la policía y vas a generar una nueva. Tienes 124 mil efectivos que no se van a evaporar en el aire. Entonces, básicamente decirles pues, todo esto está lleno de una certa de corruptos, comechados y demás. Y no les voy a dar nada, ni los voy a beneficiar, ni los voy a llevar siempre y cuando ustedes no estén limpiecitos. Es un poco, de alguna manera, pues desincentivar a la misma policía. Es como que constantemente te estén diciendo, pues, ladrón, sinvergüenza. Y así, ¿quién va a querer trabajar a gusto? Si vas a estar también con la preocupación de que en cualquier momento, por cualquier cosa, van a sacar cuerpo y van a dejar que ya veas tú cómo te defiendes también. Ahora, el tema de corrupción, yo creo que también se enfoca solamente como la situación de lo que comete el funcionario. Y finalmente se aprueba algo como lo de la muerte civil. Pero corrupción, combatir corrupción en el Estado, no solamente es decir que el funcionario que incurrió en el delito vaya preso, se le inhabilite para trabajar en el Estado. Porque finalmente, lo que aprueba el Consejo de Ministros dice que eso se aplicará siempre y cuando el Poder Judicial determine que es culpable. Y eso puede demorarse 10 años. Y no solucione el problema de corrupción. Esa es la parte punitiva. Solucionar el problema de corrupción es prevenir que hayan actos de corrupción en la policía o en cualquier entidad del Estado. Claro, prevenir corrupción, por ejemplo, es evitar estar sacando normas que te permitan hacer contrataciones directas, saltándote los procedimientos de la ley de contrataciones. Ya sea por prisa, porque el gobierno anterior se demoró y ahora necesitamos exoneraciones para el tema de los panamericanos, por ejemplo. Evitar corrupción es eso, es planificar acciones de gobierno que te permitan ponerle candados administrativos a ciertos niveles para que no puedan pasar los desmanes que normalmente se ven en diversos medios de comunicación. Como tú dices, Mavila, eliminarla, erradicarla, yo lo veo imposible. La idea es que los índices de corrupción se reduzcan a la mínima expresión, si tú quieres. Pero para eso se tienen que tomar una serie de decisiones que no solamente es salir a decir, bueno, muerte civil y le vamos a apoyar a la policía siempre y cuando estén limpiecitos. Pero para estar limpiecitos, ¿qué es lo que van a hacer? No solamente es un tema enunciativo. Ahora, las medidas que se han anunciado han sido criticadas. El exdirector general de la policía, Luis Montoya, por ejemplo, ha dicho que siente que estas son medidas efectistas. Wilfredo Pedraza ha dicho que ya durante el gobierno de Villante Humala se había hecho toda una reforma y que ahora Carlos Basombrío lo que está haciendo es ignorar esas reformas y iniciar una refundación y que así no se va a llegar a ninguna parte porque siempre que se hace borrón y cuenta nueva, lo que se cree es una confusión general en la policía y en este caso el ministro además se ha abierto frentes con la misma policía, con el tema del retiro de los generales, al decir que los coroneles actuaron por cuenta propia. O sea, digamos, él es también el sector, él es la cara del sector y el que debería ser, digamos, el representante de sus policías, de la familia policial. A ver, mira, yo creo, conociéndolo al ministro, personalmente creo que es una persona que actúa de la mayor buena fe que pueda haber y realmente creo que está tratando de hacer todo el esfuerzo posible por mejorar las cosas. Creo que eso no nos debiera escaparnos a nadie. El tema es que tampoco me gusta que un ex ministro diga, ah, este está haciendo lo que yo no hice. Pero si usted lo hubiese hecho ya estaríamos en otra situación. Quiere decir que tampoco funcionó, así que por favor, quédese callado nomás. Y el gobierno de Humala no es pues un ejemplo de virtudes en el Ministerio de Interior. Exactamente. Entonces yo creo que es una tarea muy difícil. Es muy difícil porque ya se ha avanzado en todo el tema del crimen, en todo el tema de la corrupción, en todo el tema de la infiltración que hay de distintos poderes con respecto a la policía. O sea, cuando tú te pones a pensar que la policía está siendo digitada para contrarrestar algo por la empresa minera, pero tenemos problemas pues, la cosa está seria. Entonces yo creo que ahí hay que, yo no quiero unirme al grupo de gente que está diciendo hay que sacarlo, veo que el fujimorismo está pidiendo que renuncie. De renuncia en renuncia no vamos a ir a ninguna parte. Entonces yo sí creo que debiéramos de apoyar a este ministro que está tratando de hacer las cosas. Y claro, él debiera de quizás comunicar un poco más lo que se está haciendo. Yo creo que le ha dado resultado el tema de las... ¿Cómo se llama? Las recompensas. ¿Perdón? Las recompensas. Las recompensas le ha dado resultado, está dando resultado. Esto tampoco se resuelve de la noche a la mañana. Así es. No, las capturas son importantes. Pero, o sea, es un toro muy, muy, muy bravo. Entonces creo que más bien lo que hay que hacer es reforzarlo y todos tenemos que ayudarlo. La prensa tiene que ayudarlo a decir, ve, este es un mal policía. Ve, esto es tal cosa. Y quizás lo que yo haría es que el mismo servicio de inteligencia de la policía empiece a trabajar de civil y a ver cómo encuentra dentro de su gente. Realmente eso existe en otras policías. Existe el cuerpo que se dedica a investigar a los... ¿Cómo se llama? Entonces creo que de pronto eso también debería de hacerse. Y además la ciudadanía debe... En el caso del ministro Basombrío debe compartir una cosa. El ministro ha asumido una papa bien caliente. Y en casi 100 días que tiene en el puesto no va a solucionar la inercia de 5 años que lo antecedieron. Entonces solucionar todos los pasivos que ha heredado, ya no solamente este gobierno, sino el ministerio del interior en específico, no se va a solucionar en dos meses, tres meses. Solucionar el problema de seguridad ciudadana, ordenar el ministerio del interior, es una tarea de largo aliento. Lamentablemente el problema de seguridad ciudadana está tan desbordado que lo que la ciudadanía quiere son soluciones, o por lo menos ver medidas inmediatas que reflejen en su bienestar. Eso no lo vamos a poder ver tan pronto. Más aún si todavía los proyectos de decretos legislativos que se tienen que aprobar, en algunos casos están proyectados para fin de año, y mientras se publican y se pueden implementar, estaríamos hablando por lo menos mediados del próximo año. Además, perdóname, es uno de los pocos ministros que está dando algún tipo de resultados. Pequeños. Pero es uno de los pocos. ¿Qué otro ministro está dando resultados? Por favor. ¿Por favor? ¿Siguen pensando qué van a hacer? No. ¿Y estos son los profesionales que ya tenían experiencia pública? ¡Oh! Esa es como la crítica que están haciendo los fujimoristas, si me permite la comparación, que dice, ¿y dónde está el equipo de lujo? Pero es que es verdad. ¿Ya tenemos qué, 80 días? Sí, 80. Casi 90 días ya. Por favor. ¿Han podido leer la ley aprobada de la carrera y situación de personal de la policía que ahora está exigiendo examen? Hay cosas valiosas. Se está exigiendo un examen médico, digamos, o que para los ascensos el personal esté ahí. Una vez al año. Porque antes, en el último año, antes del ascenso, todo el mundo se ponía a dieta y a correr, y eso era absurdo. Además, también se está hablando de capacitación, de fortalecer mucho la capacitación de lo que es investigación criminal, ¿no? Y en capacitación, si me permite, creo que lo que le enfoca, que le quieren dar es capacitación especializada para la actividad policial. Porque antes era capacitación, han estudiado un diplomado en alguna institución. Claro, y cualquier diplomado era válido para necesitarlo para el ascenso, ¿no? Es decir, si yo quería estudiar... Podría ser también, ¿no? O sea, para un policía, pues, de campo, ¿no? Tener un curso, pues, y yo he visto que hay temas así, o habían antes, de protocolo, ¿no? Es importante el tema de las buenas formas, pero que eso te sirva, pues, para ascenderme, para eso es un sinsentido. Que te pidan que seas titulado, por ejemplo, en derecho, ¿no? Salvo que te dediques, pues, al tema de la investigación, ¿no? Y tengas que recargar manifestaciones y demás, como que no te ayuda mucho. Entonces, yo creo que en ese sentido la norma es buena porque te va a pedir especialización en materia policial, ¿no? Que es lo que siempre se dio a exigir, no lo que se ha venido trabajando hasta ahora. Entonces, para ustedes, ¿el ministro se ha ganado su derecho a ejecutar su plan ya que le tengamos un poco de paciencia? Yo creo que él se ha ganado el derecho de que le den tiempo a que pueda mostrar algunos resultados. Todo tiene un límite, todo tiene un tiempo. Pero yo creo que en el caso de él, les digo, es el único que está mostrando algún tipo de resultado en este gobierno. No hay más. Por favor, que aprueben el gabinete, es una cosa sencilla. Que aprueben a unas, ¿cómo se llama? A un gobierno que recién es, que le aprueben las medidas de las facultades. Por favor. O sea, es un poco de coordinación, de buenas formas y de establecer un diálogo. Pero no hay más. O sea, ¿qué hemos hecho en hoy día? ¿Qué resultados puede este gobierno mostrar en los distintos sectores? Ya tiene un muerto en energía y minas. Pero, Lucho, a ver, yo sí quiero un poco diferir de lo que acá es. No, pero para eso estamos. Yo coincido que Carlos Asombrío está haciendo una muy buena labor y que se le tiene que dar tiempo. A pesar de las bambas. A pesar de ello. A pesar de ello. Porque además, las bambas no es un problema que ha nacido con ese gobierno. Las bambas es una de las herencias que le está dejando el gobierno de Humala. Así como otras bombas que está dejándole ese gobierno y que los ministros deberían aprovechar de una vez para comenzar a difundir el caos que han heredado. Bueno, algo han soltado cuando fue el voto de investidura. Pero, bueno, yo creo que es mucho más. Pero no solamente es Carlos Asombrío. Yo creo que hay algunos ministros que también están haciendo su trabajo. Con la diferencia de que Carlos tiene por la naturaleza de la función que tiene o del encargo que tiene, tiene una exposición mucho mayor porque la ciudadanía quiere ver resultados. Entonces, yo creo que justicia, a pesar de los gorgojos, yo creo que Marisol Pérez Tegro no está haciendo un mal trabajo. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Sobre todo ahora que tiene a Julia Príncipe de asesora que la va a apoyar. Cayetana del Jovín no creo que esté haciendo un mal trabajo. Y así. Quizá hay otros ministros que están haciendo alguna labor en estos 90 días. Bueno, los 100 días nos vamos a enterar. Habrá un reporte general de lo que han logrado o dejado de lograr. ¿Crees tú? Hacía muecas justiciais mientras hablaba. ¿Perdón? Usted estaba haciendo muecas. ¿Sobre? Cuando hablaba de los otros ministros, de la labor de Perestero. Sí, creo que lo dije algo del Ministerio de Justicia. Claro, el Ministerio de Justicia y de la labor de Cayetana del Jovín también en su propio ministerio. No, no. No estaba tan convencido de que esté un buen trabajo. Yo estoy hablando de resultados. No estoy hablando de que sean buenas personas y que hagan bien su trabajo. No, no, no. Yo tampoco. Y que hagan bien su trabajo. Probablemente están haciendo todos bien su trabajo. Pero estamos hablando de resultados para la población. Zavala se ha logrado estas dos cosas que son importantes, pero son importantes para el gobierno, no para la población. Me explico. Aquí lo que tratamos es qué ha sido resultado para la población. Hay resultados para la población. Hay un montón de bandas que han sido metidas presas. ¿No es cierto? Ese es un resultado concreto para la población. Pero entonces yo, perdón, yo simplemente lo que quiero decir es que el tema aquí es cómo logramos que el ministerio, los ministros, se pongan realmente en los pies del ciudadano. El ciudadano no puede esperar más. El ciudadano ha estado esperando durante muchos gobiernos, incluido en el cual ya estuve yo, resultados que no se le han dado. Ya la crisis que había en el ministerio del interior, en la época de Toledo, en la época de García, en la época de Humala, ha sido grande. Entonces ha venido arrastrando todo eso. Entonces dejemos... Además, cuando tú quieres cambiar algo en una institución, hay los tipos que no quieren que cambien nada, que te van a boicotear para que no pasen. Y a mí me suena que esto que ha pasado en las bambas es boicot. Dentro de la misma institución. Bueno, de eso vamos a hablar precisamente en el último tema que tenemos que abordar. No sé si vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, bien, las congresistas de oposición han pedido que el ministro del interior... Mario, tenemos que hacer una pausa. Sí. Ah, bueno, no escuché. Perdón. Vamos a la pausa y luego... Congresistas de oposición han pedido que el ministro del interior, Carlos Basombrío, del que veníamos hablando, asuma su responsabilidad sobre los sucesos en las bambas. Esto referido a los enfrentamientos entre los policías y los comuneros que dejaron como saldo un muerto. No han dicho la palabra renuncia, ni los del Frente Amplio, ni los del timorismo, que me parece que son las dos bancadas que más han insistido... Que se han puesto de acuerdo en esto. Se han puesto de acuerdo en esto. Por otra parte, Verónica Mendoza, excandidata presidencial del Frente Amplio, ha dicho que... O ha reclamado una estrategia de desarrollo para el sur de parte del gobierno, diciendo que en este momento no hay la tal estrategia. Pero bueno, habíamos dejado pendiente el tema de Carlos Basombrío y la demanda de que asuma su responsabilidad. Es una demanda un poco gaseosa, porque, digamos, la idea que siempre se queda tintineando detrás de la palabra que asuma su responsabilidad es la de la renuncia. Pero no lo han dicho con todas sus letras. Bueno, mira, el tema de las bambas empieza en el 2004. El gobierno del presidente de Toledo, la población, la minera Glencore, Strata y el gobierno firman el acuerdo para trabajar en las bambas. Y empiezan las exploraciones y en ese momento la firma de Glencore entrega un cheque por 150 millones de dólares al gobierno para hacer cosas en las provincias de Grau y Cotabamblas. Es decir, por delante vamos poniendo las cosas. Es un cambio total delante. Luego, nombran el señor Kuczynski, ministro, primer ministro, y el señor Zavala, ministro de Economía, deciden que quien maneje eso sea Proinversión. Y Proinversión se dedicó a manejar un tema en el cual no tenía dedos para el piano, obviamente. ¿No es cierto? Y entonces se supone que tenía que ver cómo iniciaba un proceso de desarrollo, construía una visión de desarrollo con proyectos, con cosas, para las dos provincias. Con el gobernador de Apurímac y los dos alcaldes de Cotabamblas y de Grau. Entonces, no pasó nada. Al final se gastó en muy pocas cosas. ¿Qué cosa ocurrió después? En el 2015, el presidente Humala decide aceptar que la China compre, la empresa MMG compre a Glencore, Strata. Compra a Glencore, Strata y el proyecto cambia. Sin consulta a la población. Así es. El proyecto pasa de un mineroducto que iba a pasar, ¿no es cierto? A no haber más mineroducto. Y en consecuencia, hoy día, camiones de 25 toneladas pasan 300 por día llevando el mineral para poderlo exportar. Y por lo tanto, agarrando un camino que era un camino vecinal, un camino de la comunidad, que la ministra anterior dio un decreto y dijo, ya eso es un camino público de todos, vía pública. Y entonces, en consecuencia, ellos dicen, la minería, la empresa dice, yo, esto es un camino público. ¿Qué me tienen que decir? Y con eso, además, estos camiones enormes van botando el polvo del mineral y contaminando las tierras. Adicionalmente a eso, se había dicho que los trabajadores debieran provenir del lugar. No se capacitaron a los trabajadores. No se contrataron mucha gente del lugar. En consecuencia, esta gente empieza a mirar que vienen otros trabajadores a llevar los puestos de trabajo que habían. Entonces, no les hacen la infraestructura, no les dan trabajo, y encima les están contaminando las tierras. Pero, ¿qué es esto? Y ya en la época de un malo hubieron 5 muertos y 23 heridos. 5 muertos y 23 heridos. Brevemente dicho, porque ya... Sí. A ver, Lucho acaba de explicar ya todo el tema social y el impacto del proyecto. Si Carlos Basombrío tiene responsabilidad... Yo creo que... A ver, como ministro de Estado que es y como cabeza del sector, de alguna manera tiene responsabilidad política. Tampoco podemos decir de que pase algo en su ministerio y él no sepa nada. Sí la tiene. Pero de ahí a que hagan una cuestión de Estado, tampoco creo que sea lo apropiado. Yo entiendo, hay una persona que ha fallecido. La responsabilidad penal se determinará en su momento por los que estén involucrados. Pero no es... A ver, digámoslo de esta manera. No debemos llevar pues al extremo esta situación para que quienes quieran tumbarse al ministro del Interior lo hagan. Y además, que cambiar de ministro del Interior a qué, a 90 días, a menos de 6 meses, sería un absurdo. Porque quien venga, a lo mejor también va a querer hacer otro plan de refundación de la policía y lo que han avanzado va a volver otra vez a FUJA CERO. Y ese es el problema que tenemos en el Estado, que la autoridad que sale y la que entra quiere hacer borrón y cuenta nueva. Bien. Bueno, podríamos seguir conversando sobre el asunto y seguramente lo haremos, pero ahora tenemos que terminar el programa. Les agradecemos mucho a nuestros dos invitados. Y a Mávil Aguerta, que ya está en el otro estudio, para hacer primero a las otras con ustedes. Gracias.